Saludos y bienvenidos a Hackeando a la Mente Extra con Gualdemar Serrano. Gracias por sintonizarnos, gracias por escucharnos, gracias por estar aquí con nosotros. El tema de la violencia doméstica es un tema que todo el mundo tiene una opinión, todo el mundo tiene una solución, pero continúa. Vamos a discutirlo. Saludos, bienvenidos a Hackeando a la Mente Extra aquí con Gualdemar Serrano. La violencia doméstica es algo que desde que el mundo es mundo ha existido. En los últimos años, específicamente en el siglo XXI, ha habido tanta gente y tanta gente hablando de violencia doméstica, pero no es hasta que tú has vivido eso que puedes entenderlo, porque de afuera es fácil dar las soluciones. Conmigo hoy, Laura Rosado, amiga, compañera, hermana de la vida. Mira, cuéntanos cuán difícil es ese proceso de violencia doméstica. Hola, Gualdemar, no solo a ti, sino a todos los amigos que están compartiendo con nosotros a través de Hackeando a la Mente Extra. Gracias por ser parte de esto. Mira, tú bien dijiste lo más importante y creo que se va a discutir en todo el tiempo que estemos aquí. Desde que el mundo es mundo, la violencia doméstica existe. En el pasado, en los 40, 50, 60, era normal el hecho de que en una pareja, pues, una de las dos partes, porque no solamente es el hombre, una de las dos partes, en medio de un ataque de ira resolviera el asunto a golpes. Entonces, la cosa cambió, la cosa cambió y cambió drásticamente. Al tiempo que llevamos de año, que no llevamos tres meses, cuántas tragedias hemos tenido de mujeres muertas a manos de sus parejas o de hombres que fueron hasta hace muy poco tiempo sus parejas y que juraron amarlas, que juraron protegerlas. La violencia doméstica no es solamente que tú te enojes conmigo y me des un golpe, siete cantazos me tiras contra el piso. Hay muchas otras maneras de minimizar a una persona. Me gusta mucho, mucho la campaña de servicio público de Carmen Jovet. Dice, la violencia tiene mucho rostro y es muy cierto. Y muchas manifestaciones, porque estás diciéndote fea, gorda, no sirve, no quiero que hables con esa persona, no te dejo salir, me molesto cuando sales. No te pongas esa ropa. Me quedo callado. El silent treatment como tal. Cuando sales y estás con personas, te trata bien y de momento estás dentro de la casa y te está maltratando. Mira, hablemos de casos concretos, Waldemar. Hace muchos años y en el micrófono de Fidelity Nocturno, tuve una de las experiencias más aterradoras y más tristes de toda mi vida. Suena el teléfono, sabes que tanto mi productor como yo, como tú mismo, cuando fuiste colaborador, contestabas el cuadro telefónico. Yo, en este caso, era esta mujer. No hablo con nadie que no fuera conmigo. Ella llamó siete veces hasta que finalmente yo contesté. Ok. Me dijo, si no salgo del carro, me va a matar. Ese fue el detonante. ¿Ese fue lo que te dijo cuando contestaste la llamada? No me dio ni siquiera su nombre. Si no salgo del carro, me va a matar. Ayúdame. ¿Qué me importa a mí? ¿Cómo te llamas? ¿Qué me importa a mí? ¿Quién eres? ¿Qué me importa a mí? ¿De qué color tienes el pelo? ¿Dónde tú estás? En Walgreens. Estoy en Walgreens. Tan pronto... Ella dijo eso, y perdóname, tú sabes que hablo lento. Seguro. Tan pronto ella dijo eso, el cuadro se refundió. Tanto que el mismo cuadro de la emisora, que es distinto al mío, tumbó. Ella se mantuvo en línea. Mi productor contestó, habían fiscales, a mí me llamaron fiscales, a mí me llamó la policía, a mí me llamaron trabajadores sociales, todo el mundo quería hablar con Laura. Me llamó un ángel de la guarda, un juez, bueno, ya se retiró, muy conocido, muy querido en Puerto Rico, que por razones que tú conoces, y que tienen que ver con la confidencialidad de Fidelity Nocturno, me muero, pero no puedo mencionarlo. Seguro. Todo el mundo me llamó. Yo le hablaba, y le hablaba, y en medio de la crisis, porque te genera una crisis cuando una persona, finalmente, una víctima de violencia doméstica, te dice, ayúdame, te genera una crisis porque no te, el 90% de las víctimas de violencia doméstica no te dicen, ayúdame, cuando está tranquilo. No, no, es cuando la cosa está fuerte. Es cuando la cosa está bien difícil. Cuando yo finalmente conseguí convencerla, y pasaron, yo no sé cuánto tiempo, pero sácate por lo menos siete u ocho canciones a razón de tres minutos y medio, cuatro minutos, es lo que yo no hablé. Cuando finalmente yo consigo ayudarla, logro convencerla, y le digo, ella no quiso, ella no aceptó bajarse del carro, si la policía llegaba, si el departamento de la familia llegaba, nada, hasta que Laura dijo, ¿dónde tú estás? Yo te voy a buscar. Te lo juro, Waldemar, en ese preciso momento, yo tengo que inferir que él llegó al auto porque ella gritó, me va a matar, me va a matar, me va a matar, y colgó. Tratamos, hicimos lo imposible, tú no tienes idea. A mí lo único que me faltó fue triangular esa llamada telefónica. Nunca más yo supe de ella, jamás, jamás. Al sol de hoy, yo no sé si esa mujer se logró salvar, si él no escuchó nada. Yo infiero que él se bajó y fue a la farmacia. Seguro. Al menos eso fue lo que ella me dijo. Sí, como que se había bajado a buscar algo. Y pudo hablar, ella pudo hablar conmigo el tiempo en el que él no estaba, pero yo escuché incluso cuando se abrió la puerta del carro, y al momento ella dijo, me va a matar, me va a matar, me va a matar, y colgó. Si me preguntas, dentro de mi vida profesional hay cosas de las que te arrepientes, Laura. Mira, sí, esa es una de ellas. Y cuando tú trabajas del modo en el que yo lo hice, y en cierto modo lo sigo haciendo en los medios de comunicación, no es cierto que tú cuentas las victorias, ni los éxitos, ni las cosas maravillosas que has hecho. Lo que te queda en la cabeza y lo que no puedes olvidar con día, hora, fecha, es exactamente aquello que no pudiste hacer, Waldemar. La violencia doméstica no nace de la noche a la mañana. La violencia doméstica viene de generación en generación, y no estoy diciendo con esto que tú golpeas a tu mujer. O lo que aprendiste de tu mamá o de tu papá, o lo que aprendiste de tus abuelos, o tus tíos, o los vecinos. Yo pienso, cuando te menciono que es algo generacional, no necesariamente tú golpeas a tu pareja porque viste a tu papá golpear a tu mamá. Que en algunos casos sí. En muchos casos. Seguro. Pero en otros casos tiene que ver con tu carácter como tal. Yo creo que muchas personas son maltratantes porque nadie los detuvo a tiempo. Entonces, hay una realidad que no puede despintar a nadie. Y perdónenme, público, si yo estoy hablando extraño o raro. Pero en este país resolvemos leyes y resolvemos legislar y resolvemos llevar hasta el Capitolio cuando ya tienes cinco mujeres muertas, cuatro mujeres muertas, en lo que va de año. No previenes remedias. Y de qué sirve el gobernador Pedro, Pedro Rosillo, que usted va a mi señor, el gobernador Pedro Pierluisi analiza, legislar para lo que está pasando ahora. O la Cámara del Senado, porque eso fue lo que sucedió. Y entonces, eso va a la Cámara, la Cámara no le gusta, va al Senado, el Senado apoya a la Cámara porque si son populares, porque si son PNP, porque mire región. Y es que a lo que me dan el canal de golpear la mesa. Esto no se trata de partidismo, hermano, Gualdemar. Esto no se trata de partidismo. Esto se trata de salvar vidas. Esto se trata de ser terriblemente justo. ¿Cómo tú me vas a decir que Pedro Pancho Carequeso le dio cuatro bofetas a la mujer, le dio contra el piso, le rompió el televisor encima, le rompió la espalda, le rompió dos piernas? ¿Le dio una bofeta frente a la gente? Va al tribunal y sale del tribunal con una aprobatoria. ¿Cómo tú me dices una cosa así? ¿Puede ser una persona enferma? Sí. Yo creo que muchos maltratantes, la gran mayoría lo son. Pero esto no justifica que porque tú estás enfermo, salgas a la libre comunidad. No. Porque nunca vamos a aprender, Gualdemar. Nunca. O sea, yo creo que hay cosas en términos legales, como en todo en la vida, en las que tú dices, una, es suficiente para aprender. Y no te estoy diciendo que le eches 10 o 20 años a la persona que cometió el matricidio, por ponerle un nombre, que cometió la violación. Pero tiene que haber un castigo. Y en este país no estamos castigando. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cuántas mujeres muertas este año, el pasado, el anterior? ¿Cuántas mujeres en la misma corte, delante del juez, dijeron, señoría, yo voy a hacer una estadística más? ¿Con evidencia? Y sabes que lo cumplieron, se convirtieron hoy en una estadística más. Tú estás criando a dos nietos. Cuando digo que estás criando, después que estás siendo parte activa de ellos. Correcto. Se habla mucho de la solución cuando ya está el problema. Pero no estamos hablando de lo que le estamos hablando o le estamos enseñando a nuestros nietos, a nuestros sobrinos y a nuestros hijos. Porque yo creo que si vamos a buscar soluciones reales, creo que necesitamos comenzar con el modelaje y con lo que le decimos. ¿Tú recuerdas cuando éramos pequeños que nuestros abuelos nos decían o escuchábamos que decían suelta, recoge tus gallinas que acabo de soltar a mis gallos? ¿Recuerdas cuando...? Es un refrán de Cáhuac, ¿no? Porque yo no lo había escuchado. Eso es un refrán de Cáhuac. Bueno, yo te llevo cuántas millas, unas cuantas. Unas cuantas. Este, ¿recuerdas cuando decían los nenes cuando te busquen la novia? Seguro. Mira, mira esa novia. ¿Cuántas novias tienes? Pero las nenas. ¿Cuántas novias tienes? Seguro. Si las nenas se atrevían a decir tengo novio, eso es malo porque las nenas son de casa. Seguro. Los nenes son de la calle. Bueno, que eso es lo que se hablaba en aquel momento, ¿no? De que es, era aquella cultura que se perpetuaba con los comentarios diarios, espontáneos y no planificados y que no eran, no estaban bien pensados. Repetían lo que escuchaban. Bueno, tú sabes que en pleno siglo XXI seguimos viviendo esa cultura. Ya no decimos, ya tú no escuchas a ninguna abuela decir, recoge tus gallinas que yo voy a soltar a mi gallo. No. Sin embargo, el varón sigue siendo de la calle y la mujer, por cultura, es de la calle, sí, de ocho a cinco. A las cinco se supone que ya está en la calle. Pero a las cinco y media. Dale el predictor de media hora por el tapón. Dale, a las seis. Ya debe estar en casa. Y una vez que está en casa, no sale. El punto es que no sale. Mira, porque tiene que cocinar, porque tiene que limpiar, porque está cansada, porque no sale. Y si sale, sale al soccer de los nenes, a las clases de natación de las nenas. Sí, sí, al Uber de los hijos. Pero, ¿qué pasa con el varón? Y no es que yo forme parte de una cultura feminista donde, pero yo puedo hacer casi cualquier cosa que haces tú y hacerla excelentemente bien. O mejor. O mejor que tú. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué te enojas conmigo? Porque, mira, déjame traerte otra historia. Y siempre le he dicho esto a mis productores. Cuando se presentan casos de violencia doméstica en nocturno, o se presentaban, el formato ha cambiado. Siempre le digo a mis productores cuando cuelgo el teléfono, ¿tú sabes por qué le da? ¿Por qué la golpea? ¿Por qué la maltratan? ¿Por qué le cae encima? Porque es ella. Porque a mí, que soy chiquita, gorda, fea y colorada, a mí no se atreve. Y yo lo probé, Waldemar. Yo lo probé. Yo tuve un caso de violencia doméstica donde ella decidió salir a las 11 y 20 de la noche en un pueblito, en un barrio, en un pueblito chiquitito de la isla. Yo me tiré con mi productora a buscarla. Él, créemelo o no, era policía. Y te digo, era porque ella no es. Por lo tanto, todas las querellas que ella podía poner se caían. Él le había reventado el oído con una llave. Eso es poco. Eso es poco. Si te cuento, te dan náuseas. El punto es que yo tenía tanta rabia que monté a mi productor en mi carro y yo guié. Y fueron allá. Llegamos a tener allá. No llevamos huevos de la emisora ni nada. Yo tenía, a mí, yo me seguí de verdad. Yo le decía a mi productor, me va a tener que matar. A mí me va a tener que matar. Pero con el último aliento de vida que yo tenga, yo lo voy a reventar. Cuando yo llego y me presento al sitio, ella se sube corriendo a mi carro. Subió a los nenes. Ella no llevaba nada, nada, como generalmente hace la víctima de violencia doméstica. La policía estaba alejada. Nadie intervenía. Él le dijo que la iba a matar, que ella era una... Todas las palabras suaves que te puedas imaginar. Yo me le paré de frente. Y yo le decía un palabrón inmenso, un cabro bien grande. Dame a mí, ¿por qué no me das a mí? Pero no en esta actitud. Yo era, ay, la más macha. La más macha. Como yo te digo siempre... Acabas de decir un término. La más macha. Escúchame, pero mira qué interesante. Estamos hablando de esto de violencia doméstica. La más macha. Seguimos con términos que, como el hombre, como la mujer que tiene pantalones. Exacto. La más macha. Que son términos machistas que lamentablemente continuamos perpetuando en nuestro lenguaje. Entonces, la más macha. Los perpetuamos, Walde, porque... Los perpetuamos porque es la única manera de expresar valentía. La más macha. La de más... Perdón, público testículo. Por supuesto. En mi caso... No asociamos la valentía con... Con hombría. Con hombría. No asociamos la valentía con un ser humano de unas circunstancias totalmente diferentes que era... Necesitaba enfrentar a este hombre violento para sacar a la mujer de la violencia. Mira qué diferencia. Sin embargo, el salir de la violencia doméstica no es algo que toma una hora, ni un día, ni cinco. Y este podcast, que lo que va a durar son varios minutos, yo no pretendo que busquemos la solución. Pero yo quiero provocar con estos extras que cuando tú lo escuches y tú conoces a una hermana, a tu tía, a tu madre, a tu abuela, a tu vecina, a tu amiga, ¿qué puedo hacer? Crié a un hombre maravilloso. Tiene 34 años. Es un excelente abogado en la Florida. Fantástico. El mejor abogado que existe de inmigración. Lo creí, lo crié. Lo crié enseñándole desde que, antes de que tuviera uso de razón. Una mujer es una flor y solamente se toca para acariciarla. Mi hijo perpetuó su vida en sus sobrinos. Él no tiene hijos propios, pero no los necesita. La hermana se encargó de, como él dice, ella los parió, pero son míos. Los tengo conmigo, su mamá trabaja de 24 horas al día, 22 están conmigo. Heredaron eso mismo que le enseñé a mi hijo. Y tú les preguntas, y si es un varón, ellos se le dicen, uno con otro meterle un puño. Pero si es una niña, Abby, ¿tú sabes por qué no le di? Abby soy yo. ¿Por qué no le diste? Porque me acordé que una niña es una rosa y solo se toca para acariciarla. Y a ella no la voy a acariciar. Creo firmemente, creo con toda el alma, y no sé si estoy mirando a la cámara o no. Creo con todo el alma en que si los agarraste chiquitos, no los tendrás en la cárcel cuando sean adultos. No importa lo que hayan visto, no importa lo que hayan vivido, agárralos de pequeños. Enséñale que las diferencias se resuelven hablando. O si pierdes la paciencia, coja la llave del carro, montate y vete. Pero a la mujer que le estás pegando, hombre, viene de otra mujer, a la que llama madre. Y tú, hombre, a menos que no seas anormal extraterrestre, también te parió una mujer. Piénsalo. Yo soy Laura Rosado, me acompaña Waldemar Serrano, y esto es Hackeando la Mente Extra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!